A ese nivel está la oposición. ¡Grábame, Quique! ¡Grábame, Adriana! ¡Grábame, Alexis! Gabriel Cuadri habla... Imagínese usted cómo estará la oposición moralmente derrotada, que habla de autogolpe militar del presidente Andrés Manuel López Obrador y de una destrucción inminente del Instituto Nacional Electoral, el INE. ¿Cómo se lo pongo? A ver. Y con esta narrativa quiere ser presidente de México el bicicletero, el de la combi, el marihuana de Gabriel Cuadri. No, pues le está haciendo daño lo que le está pasando Fox, ¿eh? Vea y escuche. La oposición en la ineptitud y en la destrucción de las instituciones de nuestro país. Ahora López se enfila a destruir al sistema electoral mexicano. Y esto en el contexto de un autogolpe militar suave perpetrado por López y por las fuerzas armadas. Esto no lo podemos permitir por ninguna razón. Y bueno, es cierto que el sistema electoral mexicano podría requerir algún tipo de mejoras, como por ejemplo la segunda vuelta presidencial, como por ejemplo evitar que el INE y que el tribunal electoral se entrometan en la vida parlamentaria, en la libertad de expresión y en los derechos políticos de los parlamentarios. Otra cosa importante sería evitar el chapulineo que le permite sobre representaciones puria a ciertos partidos como Morena y sus satélites y también habría que hacer respetar la libertad de expresión durante los procesos electorales. Pero esto no implica más que perfeccionar a nuestro sistema electoral. Tenemos que impedir a toda costa que López, dentro de su autogolpe militar, ahora destruya a las instituciones y a la democracia mexicana. ¡Ay, Diosito! Parece un episodio de los polivoces con Gabriel Cuadri. No, ¿qué digo de los polivoces? Con ese bigote como el doctor Chapatín, ¿no? O como Napoleón Bonaparte. Perdón que me burle de Gabriel Cuadri, pero es el que ha hablado una y otra vez de un dictador, de un autócrata. Y pues el señor, la verdad, no da una. Pero, a ver, es parte de esta oposición moralmente derrotada. Grábenme, muchachos.